Les voy a leer el comunicado del Sporting de Gijón donde dice que le dará la bienvenida a 6 mexicanos a Europa para la próxima campaña. El nuevo programa de desarrollo de jugadores profesionales acogerá a sus 6 primeros futbolistas el próximo mes de julio. 6 jóvenes futbolistas llegarán a Gijón desde México son Mauricio Medrano, Ángel Contreras, Franco Rosano, Kevin Picón, Sebastián Valenzuela y Joshua Mancha. Este grupo de jugadores se ha reunido en los últimos días en el TSM, las instalaciones de Club Santos, donde están concentrados tras las vacaciones. El 2 de julio regresarán a sus domicilios donde realizarán un trabajo individual el día 12 en Torreón. Y con la presencia de la delegación sportingista con motivo de la pretemporada en México, asistirán a un acto público de presentación de los acuerdos ya anunciados al Real Sporting con el Club América, Atlas y Santos Laguna. Ya viajarán a España para comenzar con la adaptación a Asturias e iniciar la pretemporada. Los jugadores firman con el Sporting unos contratos de media larga duración con el objetivo de crecer juntos. El club da la bienvenida a los nuevos integrantes de sus conjuntos filiales y desea que esta vía que ahora se inaugura se convierta en un proceso de éxito prolongado en el tiempo.